Buenos días a todos. Aprovecho la oportunidad para agradecer al Museo del Prado, a través de su Departamento de Educación y Difusión, al Departamento de Conservación y de Pintura Flamenca y Holandesa y al Director de Conservación e Investigación del Museo la oportunidad que me han dado de hablar de una de las mejores adquisiciones de pintura flamenca del siglo XVI que ha realizado este museo en las últimas décadas a través del legado Villascusa, como es el retrato de familia de Adrián Tomás Key. Una obra que se exhibe en la sala 55 del museo y que con su adquisición ha venido a completar, por un lado, el vacío que el museo tenía respecto a la pintura de retrato de grupo de este periodo y, por otro, a ampliar la nómina de pintores flamencos de la segunda mitad del siglo XVI con un nombre como es el de Adrián Tomás Key que está dentro de lo más excelente y exquisito en la representación de retratos. De Adrián Tomás Key no hay muchos datos. Sí se sabe que se formó con Jack Hack III, un pintor de vidrieras que trabaja con Michael Coxsey. Es la poca información que se tiene. Esta primera formación de Adrián le sirvió para entrar en una época, en un momento impreciso, en el taller de uno de los pintores más importantes de Amberes a mediados del siglo XVI, como es Willem Key. Un pintor que está al mismo nivel que Franz Floris y al que están recurriendo las más importantes aristócratas y burgueses de la ciudad para ser representados. Es un pintor, Willem Key, que va a dejar una profunda huella en Adrián, en el joven Adrián, de tal modo que llega a asumir el apellido Key que no le es propio. Esto generó bastante confusión al principio, pues se pensaba que Willem y Adrián en realidad eran familiares, algo que la documentación en los últimos años ha venido a desvelar que no es así. No hay ningún tipo de parentesco entre ambos y el hecho de que Adrián asumiese el apellido Key se debe más a una cuestión de, digamos, de marketing, hoy en día lo entenderíamos muy bien, de continuar con el taller que Willem deja en 1568, año en que fallece, un taller ya consolidado en Amberes, y el que continúa, Adrián, precisamente es en ese año, en 1568, cuando la primera vez que aparece Adrián registrado como maestro dentro de la guilda de pintores de la ciudad. Como digo, la admiración de que Adrián sentía por Willem es tan profunda que cualquier formación primera que haya tenido con Janhan ha quedado completamente diluida. De Willem toma composiciones y modelos que no solamente en escenas religiosas, sino también en retratos. He traído el ejemplo superior, este, de la Santa Cena, de la Última Cena, que realizó en el reverso del tríptico de la crucifixión del altar mayor de los franciscanos de Amberes. Una obra que se le encarga en 1575 y del que solamente conservamos las alas laterales, se ha perdido la escena central en el Conning Lake Museum for Schöntgenst de Amberes. Como vemos, el joven Adrián está tomando, literalmente, la misma composición que había realizado Willem hacia 1560-1565 para la obra que le encargan para la capilla de San Juan Evangelista en la iglesia de la Rute Kerk de Dordrecht. Vemos que, además de la composición de todos los personajes colocados en torno a la mesa, toma las mismas posturas, exactamente igual, e incluso se añade su autorretrato en un lateral, igual que había realizado su maestro Willem años antes. Se incluye en el retrato como un aguador, un personaje más de la escena, que se vuelve hacia el espectador interpelándonos con la mirada. Dentro del género retratístico, Adrián sigue la estela de Willem, uniendo a la meticulosidad descriptiva de los personajes, la naturalidad en la expresión, en la captación de las expresiones, y hay un intento que ya comienza Willem y que Adrián va a seguir de intentar captar una introspección psicológica del personaje, de lo cual creo que de estos tres criterios tomados de Willem es un claro ejemplo esta obra del Prado. Sin embargo, frente a los retratos de Willem, en los cuales es cierto que hay esa meticulosidad del personaje, a estos siempre les gusta que haya un aura en torno a ellos, una atmósfera melancólica que unifica todo el espacio, que diluye los contornos y que vemos que, en cambio, Adrián prefiere ser mucho más contundente y más expresivo en las formas. He traído aquí la comparación entre los retratos de Willem y los de Adrián, en los cuales vemos que Adrián tiene un especial cuidado en marcar las arrugas en torno a los ojos, la boca, cada uno de los cabellos en la barba, en el pelo. En cambio, Willem prefiere que todos estos detalles se unifiquen en un todo. Esa es una de sus características o las diferencias que nos permiten identificar a uno y a otro. Es mucho más evidente esto en las manos. Adrián gusta unas manos rotundas, unas manos donde el aspecto óseo queda muy marcado, cada uno de las articulaciones, dejar transparentar a través de la piel las venas, los tendones. Algo que, en cambio, vemos que Willem busca más. Son unas manos correctas, realizadas correctamente, pero donde lo que busca es una unidad en el todo. Este especial, cuidado por los detalles, casi fotográfico que presenta Adrián, le sirve para ganarse a una clientela burguesa que, tras el fallecimiento de Antonio Moro hacia 1567, encuentra en Adrián al pintor que puede dar respuesta a sus necesidades de ser retratado para la posteridad. De Moro, Adrián toma las fórmulas de representación burguesa en las que coloca al personaje en un interior doméstico, austero, con mucha naturalidad, pero siempre marcando una fría distancia entre el personaje y el espectador. Tenemos claros ejemplos también aquí en el museo, como es el retrato de mujer sedente, o incluso el de María Tudor, que a pesar de ser un personaje real, está recurriendo a esta fórmula de representación burguesa y no tanto al esquema ya consolidado de retrato de corte. También es el caso del retrato de Sir Thomas Gresham, embajador de Inglaterra en Flandes, en el que vemos que coloca al personaje de tres cuartos en una silla frailera, de un modo muy similar al que luego Adrián va a colocar en el personaje central de esta obra del Prado. Frente a Moro, Adrián da un paso más en esta representación burguesa. En el momento en el que coloca en muy primerísimo plano a todos los personajes y además donde hay una tendencia a ocupar todo el espacio compositivo. Como vemos, casi no hay espacio circundante entre cada uno de ellos, hay una especie de horror vacui. El eje lo está marcando el paterfamilias, sentado en una silla frailera en tres cuartos, en torno al cual se dispone en el resto de miembros de la unidad familiar. Lo hacen de una forma equilibrada, colocando en el lado derecho el sector femenino y en el lado izquierdo el masculino. Está siguiendo la fórmula establecida, la fórmula heráldica habitual de colocación de las mujeres en el lado derecho y los hombres el izquierdo. Siempre se ve que el lado izquierdo es más importante que el derecho. Si lo vemos, como lo están viendo ustedes, enfrentados a él. Es igual que, por ejemplo, si ustedes entran en iglesias donde hay un retablo antiguo, siempre encontrarán que las escenas más importantes, aparte de la escena central, son las que están en el lado izquierdo, las que corresponden al evangelio, frente a las de la epístola, que son del lado derecho. Pues exactamente igual se hace en el retrato. Bien, unas inscripciones en torno a cada una de las cabezas de los retratados nos están indicando la edad que estos tenían cuando están siendo representados. Aquí, permítanme un inciso y disculpen la poca nitidez en las inscripciones que les voy a mostrar, pero ha sido imposible. El Prado mismo no tiene una mejor imagen que pueda mostrarles de estas inscripciones. Esto se debe a que el fondo oscuro y la suciedad acumulada por el tiempo ha hecho que estas inscripciones se vayan diluyendo con el fondo. Pero les puedo asegurar, al natural se pueden ver un poco mejor, después de la conferencia, si quieren pasarse por la sala 55, podrán comprobar que son estas inscripciones las que están en torno a las cabezas. Se indica en las inscripciones que los dos jóvenes tras el padre cuentan con 19 y 18 años, el padre tenía 57 y el joven que está tras el padre sentado cuenta con 14 años, la fecha se indica entre las dos lechuguinas de los hermanos mayores, mientras que sus hermanas del lado derecho, la mujer que está colocada al lado del padre, cuenta con 39, su compañera 23 y la benjamina del grupo cuenta con 12. Por el momento, este es el único retrato grupal independiente conocido de Adrian Thomas Key y que haya firmado. De hecho, aparece firmado en dos lugares, con su monograma ATK en uno de los laterales de la silla y en uno de los cantos del libro. Igualmente, está fechado en 1583, aquí intentaré mostrarles un poco dónde está el 8 y este el 3, una fecha que se coloca entre la cabeza de los dos personajes de mayor edad. Aunque, como digo, este es el único retrato individual conocido de Thomas Key, sí había trabajado anteriormente los retratos de grupo vinculados a sus encargos religiosos. En este caso, lo había hecho recurriendo a la fórmula tradicional de representación de los comitentes dentro de las obras religiosas. Se hace de rodillas en torno a los ejes del padre y de la madre, colocando al resto de sus vástagos, aquí ya se ve, este es el anverso del tríptico de la crucifixión de los franciscanos de Amberes, del que les mostré previamente la Santa Cena. Es una obra que encarga Gilles de Smith y su mujer María Denkere, y donde coloca el sector femenino a la derecha, masculino a la izquierda, pero donde vemos que hay una pequeña licencia al incluir aquí a una mujer. Esto se explica a que esta mujer que aparece al lado de Gilles es Bellatrix, hija de un primer matrimonio que había tenido Gilles, en lo cual no encajaba que se colocase al lado de su segunda mujer con la que solamente había tenido un vástago femenino. El Prado guarda también algún otro ejemplo de esta representación tradicional de grupo vinculadas a escenas religiosas, como son las alas laterales del tríptico del juicio final, una obra desmembrada. El Prado guarda las alas laterales y el juicio final está en el escorial, en las cuales vemos que también se presentan de rodillas en actitud de devoción y oración, y donde hay dos figuras de santos que están introduciendo a los personajes, Santiago y San Juan Evangelista, en este caso, que hacen como de presentadores de los comitentes delante de la divinidad, que estarían colocados, la divinidad, en la escena central. Adrién, como vemos, en este retrato de Gilles de Smith y de María de Enqueré, anula cualquier alusión religiosa, haciendo de estas alas laterales unos retratos ya en cierto modo independientes. Algo que aún no había hecho en las alas laterales del tríptico de Pentecostés, que le encarga Antonio del Río y Leonor López de Villanueva para su capilla del castillo de Cleidal, en Arcelar. Una obra que creo que debe ser un poco anterior a 1575, en el que se fecha el otro tríptico de la crucifixión. Y una obra que llega a España a finales del siglo XVI, debido a que Antonio del Río, debido a todas las revueltas iconoclastas y todos los problemas que estaban habiendo en Flandes en ese momento, ve peligrar ese tríptico y decide enviarlo a la capilla que su familia tenía en el convento de la Trinidad de Burgos. Una obra que llega a través del puerto de Lisboa, después por vía terrestre, llega hasta Burgos y permanece allí hasta principios del siglo XIX, en el que el general de Armañac le gustó el tríptico y decide sacarlo de España. En este trasiego se pierde la tabla central y las dos alas laterales son las que encontramos ahora en el Museo de Luz. Como vemos en esta representación, vemos a la mujer a la derecha, el hombre a la izquierda que ha seguido sus vástagos, vemos que en cambio las escenas religiosas del fondo están relacionándolos con la escena central de Pentecostés. En este caso es la resurrección y aquí la ascensión del Señor, haciendo que estas obras estén directamente vinculadas con la escena central. Frente a este ámbito religioso de representación del comitente, dejando constancia de que es él el que está sufragando la obra y por tanto hay un interés muy marcado de recordar que es esta persona la que está sufragando los gastos del tríptico, de la pintura que ahora se estaba mostrando. En cambio, en esta tabla del Museo del Prado, que nos ocupa, el comitente y su familia están dentro de un ámbito doméstico. De hecho, la pintura sería para su propia casa, por lo que cualquier significación anterior de la pintura es muy diferente. Las novedades que presenta esta pintura frente a los retratos flamencos de grupos de familias dentro de un ámbito cotidiano son, por un lado, su cercanía y, por otro, la falta de un motivo aparente para su representación. Los precedentes anteriores que conocemos de este tipo de retratos, empezando por el popular matrimonio Arnolfini, presentan a la pareja dentro de un interior y, precisamente, la realiza Jean Van Eyck en 1434 por motivo de su enlace. Enlace de Giovanni Arnolfini y Jean Zenani en ese año. Más cercano en el tiempo a Adrienne es Franz Floris, en el retrato de la familia Van Bergen, en el cual también utiliza una mesa en torno al cual dispone al resto de personajes. Parece que ha habido un banquete, están las frutas sobre la mesa, ya han cogido los instrumentos para delictarse en la sobremesa, el motivo por el cual esta familia se hace representar. También Franz Porbus I, en el retrato de la familia Hussnagel, es, precisamente, el hecho de un enlace el que ha provocado esta representación. En la familia Moukeren, una obra de atribución un poco discutida de Cornelius de Seau, vemos que también utiliza el banquete como excusa para presentar a la familia, y, aparte, lo hace de una forma muy estructurada, marcando los padres, los ejes, dividiendo el sector femenino del masculino. Algo que, bueno, Porbus ya lo había realizado de forma más informal, mezclando los dos géneros e, incluso, introduciendo el retrato de algún miembro de la familia fallecido, incidiendo con esto en una de las pautas que después se desarrollarán con tanto éxito en el siglo XVII, como es la idea del cuadro dentro del cuadro. Sin embargo, Thomas K. no necesita ninguna excusa para presentar a esta familia burguesa. Aparentemente, pues no es ningún acontecimiento familiar el que les ha reunido para estar aquí representados. Simplemente es el hecho de salvaguardar su efigie para la posteridad. Quizá habría que buscar los precedentes para este retrato en un contemporáneo a Adrien, como es Martín de Vos. En el retrato de Hidio Hoffman y Margarita van Nespen, 1570, representa el matrimonio en su interior doméstico, muy en el primer plano, y donde solamente hay algunas alusiones al interior por la mesa, alguna alegoría, pero donde tampoco hay, aparentemente, ningún motivo para ser representado. Simplemente el hecho de guardar esa imagen para la posteridad. Quizá sea en los retratos de grupales del primer tercio del siglo XVI que se realizan en los Países Bajos del Norte, donde hay que buscar los precedentes compositivos para la obra de Key. En la Compañía de Arcobuceros de Ámsterdam, Dirk Jacobson, vemos que presenta a todos los personajes muy en primer plano, ocupando todo el espacio como una especie de horror vacui, muy similar a la que continuará Peter Peterson II, más cercano en cronología a Adrien Thomas K. en este retrato de Play en este retrato de los síndicos de la vila de pañeros de Ámsterdam, donde vemos que en torno a una figura central, coloca al resto de personajes que nos están interpelando con sus miradas, al igual que con sus gestos, muy similar a como hace Adrián Thomas K. en esta composición. se ha pensado que el retrato del padre pudiera haber sido realizado con posterioridad a su muerte se ha basado esta hipótesis en dos elementos por un lado la expresión melancólica de su mirada y el segundo, que es el principal, es la colocación de su mano izquierda sobre la calavera que está encima de la mesa un elemento que además está señalando, al cual nos está dirigiendo al espectador, la mirada con su mano derecha sin embargo, estos motivos que vemos encima del tapete, sobre la mesa, de la calavera, el reloj de arena el pequeño libro de oraciones o meditación son objetos muy populares en el siglo XVI dentro de las representaciones de evanitas es cierto que en estos momentos siempre aparecen vinculados a escenas religiosas o a retratos, como es el caso y que posteriormente en el siglo XVII van a convertirse en un género independiente traigo el caso de esta vanicatas de Peter Steinwick donde vemos que la calavera es el motivo central para la representación de esta naturaleza muerta el motivo de la calavera comienza a introducirse en la pintura flamenca en fecha temprana Roger van der Weyden ya lo incluye en el reverso del tríptico de la familia Brecht que está en el Museo de Luz hacia 1450 Hans Meinling lo hace en unas hornacinas en los reversos del tríptico de San Juan y la Verónica de Arte Pinakothek de Munich y en los Museos de Bellas Artes de Estrasburgo es un elemento que entra con mucha fuerza en el siglo XVI debido al impulso que durante la Edad Media se dieron a los Asmoriendi a las postrimerías o a las danzas de la muerte como la que también podemos ver aquí en las salas cercanas del museo de Peter Bruchel y que va a ser un motivo, un elemento decorativo que se va a utilizar en todas las manifestaciones artísticas conocidas he traído un ejemplo de una miniatura realizada por Gerard Horenbaugh para el libro de Horas Rothschild de principios del siglo XVI donde no solamente introduce la calavera sino que hace un estudio de las varias poses o posiciones que ésta puede adoptar Avanzando al siglo XVI, sin embargo, la calavera se va a incluir dentro de los retratos con la idea del paso inexorable del tiempo Primero lo va a hacer de una forma autónoma, como es en este caso traigo el anverso y el reverso del díptico del Camino al Calvario que hizo Jean Provost en 1522 y que actualmente se conserva en el Hospital de San Juan en Brujas en el cual vemos que al comitente se le enfrenta la calavera en el reverso haciendo alusión a su fin último Avanzando el siglo, la calavera ya no va a estar de forma individual sino que el propio retrato, el propio retratado, perdón, recoge este elemento que muestra al espectador Es el caso del alcalde de Ámsterdam, de Cornelis Hendripsson Lom que además lo está señalando, igual que hace el personaje del retrato del Museo del Prado Pompey Ushopo también coloca su mano izquierda sobre la calavera así lo retrata Dirk Jacobson y más cercano en el espacio tenemos el ejemplo de Adrián van Cronenburg en la misma sala y compartiendo espacio con el retrato de Adrián Tomás Key En él vemos que una madre con su hija a la cual está cogiendo por la cintura y parece que quiere hacer alusión a la calavera que está sobre la mesa Este retrato además tiene un elemento añadido que a esta idea de la vanitas incluye un lema en la parte superior de las pilastras en torno a las hornacinas de Nascendo Morimur Un lema de Naciendo se muere es traído de Marco Manilio y en el que está implícito el paso del tiempo haciendo de este retrato no solamente una representación del personaje sino dándole otro significado que trasciende al puramente visual Estas máximas de Nascendo Morimur, Cotidie Morimur de Horacio van a ser muy difundidas en todo el siglo XVI a través de grabados como el de Cornelis Antonison de Jan Saerenda o Jacob Mazam y van a tener una gran popularidad y van a ser muy reconocidos La calavera va a pasar a ser el tema central para las composiciones de vanitas y de mementos mori que a partir del siglo XVI van a comenzar a despuntar En torno a su imagen se van a componer las más diversas textos, epitafios, frases y su inclusión dentro de la obra va a significar un añadido Juan de Borja en sus Empresas Morales una obra que imprime en 1680 en Bruselas está recogiendo toda la tradición anterior y en su emblema 100 individualiza el motivo de la calavera con el lema Ominente es ecógica Recuerda que eres hombre Explicando en el texto que recuerda que eres hombre no te afanes tanto en lo que estás haciendo cada día porque todos tus logros al final se van a quedar aquí En el lienzo, perdón, en la tabla de Thomas K también este paterfamilias está haciendo exactamente lo mismo señalando con su mano derecha hacia la calavera que sujeta firmemente con la izquierda Indicando cuál es el final, el fin de toda la humanidad De este modo, la idea primera del retrato como testimonio de la fisonomía individual de cada uno de los personajes no es más que una mera vanidad pues esta imagen que tenemos aquí delante con el paso del tiempo va a llegar a su verdadera representación que es la muerte representada en la calavera común a todo el género humano Thomas K va a recurrir en otras ocasiones a incluir la calavera dentro de sus composiciones Lo hace dentro de dos retratos masculinos solamente tenemos dos fotografías de estas obras actualmente están en paradero desconocido en las cuales vemos que representa a dos hombres en tres cuartos que sujetan o apoyan su mano sobre la calavera que ha dispuesto en el primer plano sobre la mesa a la derecha También vuelve a recurrir al mismo objeto en el reverso de las alas laterales de un tríptico desmembrado con el motivo de San Jerónimo y Santa Clara presentando a los comitentes en cuyos reversos está colocando en el correspondiente a San Jerónimo a un niño desnudo encima de una calavera con una ramita de olivo un tema que está tomando directamente del emblema que Reusner realiza en 1581 para la idea de vive pensando en la muerte pues el tiempo vuela y que Adrien une a la idea al lema de Memento Finis Esta composición en la que une imagen y lema está haciendo alusión a los emblemas escritos indicando, señalándonos, esto nos está dando muchas pistas del carácter ilustrado y de profundo conocimiento de la antigüedad clásica y de las fuentes que Adrien tenía Unos motivos, unos emblemas que también continúa en el reverso del ala derecha en el que es un reloj de arena con unas alas al que ha unido el lema de Festina Tempus la Festina Lente Tempus Fujit de Horacio siguiendo, como digo, el esquema de los emblemas impresos En el retrato vemos que también hace lo mismo incluye la calavera y el reloj de arena y los coloca en este primer plano logrando con ello dar una significación más allá de la meramente aparente a este retrato Se está acentuando la idea de Memento Mori de la representación puesto que, y no va a quedar solamente circunscrita a este espacio aquí en la esquina sino que a través del juego visual que presenta con la colocación de la mano del más anciano del grupo el padre sobre la calavera y la más joven también del grupo sobre el reloj de arena está haciendo el juego visual de vejez, muerte, juventud fugacidad del tiempo algo que no solamente va a quedarse en estos dos personajes sino que el esquema circular se va a transmitir al resto de las personas que están aquí representadas Todos los personajes de este retrato están supeditados a estos dos hechos El paso inexorable del tiempo, por un lado que lleva irremediablemente a la muerte, por otro Una idea donde tampoco se va a quedar fuera nosotros, el espectador puesto que el padre nos está dirigiendo la mirada y además nos está señalando qué es lo realmente importante de este retrato Este mensaje didáctico y de reflexión sobre la muerte está en la mentalidad de la época Juan de Orozco ya lo explicó en el emblema 9 de su libro Emblemas Morales Cotidie Morimos con el lema Cotidie Morimos en el cual está incluyendo, como vemos la idea del reloj de arena y la calavera En este emblema explica que el tiempo vuela como el pensamiento huye la vida sin parar un punto todo está en un continuo movimiento El nacer del morir está tan junto que de vida segura no hay momento Y aún el que vive en parte y es ya difunto pues como ve la ardiendo se deshace comenzando a morir desde que se nace Solo en el borde de la mesa encontramos un pequeño elemento que nos da una pauta de esperanza frente a este pesimismo irremediable que presenta la calavera y el reloj de arena Es el pequeño libro de oraciones y meditación colocado en un ligero trampantojo Es un libro realizado en una encuadernación de cuero repujado con decoración oval en el centro lleva unos cierres metálicos que también están dando pautas de la riqueza de este objeto El libro está dejado sobre la mesa con displicencia transmitiendo con ella una idea de inmediatez, de despreocupación Parece que el padre precisamente ha podido ser esa lectura primera del libro la que le ha motivado esta reflexión a la que nos hace partícipes Para Erasmo la lectura de los libros pilladosos y del evangelio en el ámbito privado era mucho más edificante para el cristiano que las brillantes y fastuosas ceremonias religiosas en las cuales podía participar La lectura se veía como el paso previo para la meditación y la contemplación de la divinidad La fe y la oración es la manera la única manera que tiene el ser humano de buscar una trascendencia en su vida que vaya más allá de la muerte y a la que solamente Dios puede dar una explicación En este mismo espíritu de intimismo privado Calvino promovía que la enseñanza de la doctrina cristiana fuera realizada dentro de los ámbitos domésticos y que fuera los propios padres quienes transmitieran a sus hijos las doctrinas o las ideas de fe y morales En este sentido no podemos dejar de observar que tras el padre está el hijo sentado que se ha vuelto ha dejado también lleva un libro pequeño de horas entre sus manos que ha dejado en este momento de leer para volverse a su padre y atender a lo que le está señalando Este gesto que aquí vemos del joven es un libro también encuadernado de forma más sencilla en cuero blanco con unos lazos en vez de unos cierres metálicos pero que vemos que debía ser del mismo tipo de la misma biblioteca porque lleva el mismo tipo de decoración es un gesto habitual para la representación tanto de intelectuales como de personas que están en esos momentos en un momento de recogimiento y de interior oración lo vemos por ejemplo en el retrato que realiza Adrienne de Gretzecourt hacia 1586 donde que vemos que utiliza el mismo gesto que tiene el joven del cuadro del Prado Lavinios Torrentio es un importante humanista y obispo de Amberes también tiene el mismo gesto señalando donde iba la pauta de su lectura y sobre todo lo vemos en Bellatrix de Smith y Antonio del Río que también han dejado en ese momento su lectura en su meditación sobre la dignidad que tienen presente para ser retratados no obstante los libros además de ser objetos que favorecían la meditación en la vida de Cristo y por tanto su uso cotidiano era muy demandado tanto por un lado por la devotión moderna como por las diferentes corrientes protestantes que en estos momentos estaban tan en boga en Europa y sobre todo en Flandes también eran incluidos en los retratos como señalado anteriormente como signo de ostentación y de riqueza ambas opciones creo que son válidas para este retrato de hecho creo que no solamente los libros sino también las vestiduras que estos personajes presentan nos están indicando la clara situación acomodada de esta familia burguesa de la segunda mitad del siglo XVI se presentan ante nosotros en sus mejores galas vestidos de negro el padre de raso negro el negro era el color elegido el color de la elegancia elegido para las ocasiones especiales era como una especie de hábito social en este momento aparte el negro y la terminación tanto en los puños como en las lechuguillas en torno a las manos y la cabeza es una moda que viene a través de la corriente española de la corte de Felipe II y que van a seguir las clases más acomodadas de Flandes en el siglo XVI a pesar de que todos estos datos que nos está transmitiendo la pintura sin embargo nos queda la incógnita de saber quién es esta familia que no sólo quiere dejar su retrato sino también promover a una meditación sobre la brevedad de la vida y la inminente llegada de la muerte en este caso Van Puybelde fue el primero en hacer una sugerencia respecto a quienes podían ser y cree que el retrato de medio cuerpo de los museos reales de Bruselas que realiza Adrián Tomás que en 1580 podría identificarse con el personaje central de la obra del Prado como vemos hay ciertas similitudes en la mirada los labios pero una mirada más atenta vemos que hay divergencias por ejemplo en el diseño de la oreja la nariz es ligeramente más curvada en el caso del Prado que en el de Bruselas y un hecho que es fundamental si este hombre en 1580 contaba con 42 años es poco probable que tres años después pudiera contar con 57 por lo que esta teoría ha quedado descartada también John Kehir recientemente en su monografía sobre del Prado con 12 es una sugerencia interesante vemos que el tipo de cofia muy rica con perlas muy labrada es similar sin embargo yo creo que hay divergencias es cierto que estamos viendo las orejas una derecha y otra izquierda pero son distintas vemos que la niña tiene los ojos más grandes frente a esta jovencita más pequeña si es cierto que a estas edades los niños los jóvenes cambian mucho es una sugerencia y hay que tenerla en cuenta pero creo que bueno no me convence del todo si es cierto y quizá por este motivo de vincular el retrato de familia con retratos de medio cuerpo de busto que han seguido varios estudiosos se debe a que Adrien su forma habitual de trabajar dentro de su taller es contar con retratos de busto de sus comitentes o promotores como método habitual de trabajo para después poder adaptarlo a los diversos encargos que estos le realizan de hecho este hombre de 42 años del Museo de Bruselas se ha encontrado un retrato de busto del mismo como vemos a Gilles de Smith lo está retratando en 1574 para incluirlo dentro del tríptico de los franciscanos de Amberes un año después en 1575 igual que el retrato de su mujer María Dengre por lo que esto indica que posiblemente hiciera solamente el retrato de busto de los personajes y que luego añade a sus composiciones igual caso ocurre con el retrato del Herbert Art Gallery y el Museo de Coventry una obra que está sin identificar al personaje y que creo que está muy cercana creo que es la misma Leonor Leonor López de Villanueva unos años después de ser representada en el tríptico de Pentecostés el cual también nos está indicando que una burguesía acomodada que se hace retratar por Adrién vuelve a recurrir a él años después porque le ha gustado o precisamente por la calidad que éste tiene en sus representaciones en resumen este retrato del Prado está recogiendo a un padre rodeado de toda su prole donde el padre es el eje en torno al cual está girando toda la composición pero que sin embargo llama la atención la ausencia de la madre un hecho que tanto para Philip Up como para John Kehir se explica por el gesto y la actitud melancólica del padre señalando a la muerte sobre la mesa y que es precisamente la muerte de la madre lo que ha provocado la inclusión de esta vanitas en este retrato familiar sin embargo yo creo que quizá la madre pudiera estar dentro del grupo que aquí se nos presenta e identificarse con la mujer de 39 años que aparece colocada paralela al padre si pensamos que esta es la madre nos daría explicación a por qué compositivamente no aparece encarada al padre igual que aparecen las dos jóvenes de la derecha sino que aparece de forma paralela si estuviera encarada al padre cerraría muy bien la composición que abren los jóvenes por la izquierda y de este modo quedaría mucho más armónica y cerrada esta escena si bien es cierto que uno de los argumentos en contra pensar que esta pudiese ser la madre es que si esta la joven tiene 39 años es que ha tenido a su primera hija de 23 con 16 además de la diferencia de edad entre ambos cónyuges que sería de 18 años sin embargo hay que recordar que estas diferencias de edad y el hecho de que las mujeres se casen a la edad de 16 años era muy habitual en la época no hay más que recordar como Pedro Pablo Rubens se está casando en segundas nuncias con el Enfurment cuando esta contaba con 16 y él con 53 años también Van Dyck está representando a Marie Wright y Phyllis Rerrois en estos retratos precisamente realizados por motivo de su enlace en el cual ella contaba con 17 años y él con 35 otra explicación a la colocación encontrada frente a las otras dos jóvenes que tenemos de esta mujer de 39 años pudiera ser el precedente que tenemos en Gilles de Smith y su hija Bellatrix donde vemos que también aparece colocada de forma paralela al padre simbolizando así que es fruto de un anterior matrimonio y que no tiene que ver con el resto de bastamos también podíamos pensar que este es el caso de la pintura del parado si esto fuera así esta teoría de que esta es hija de un matrimonio anterior también daría cabida a la explicación de que la madre o la segunda mujer ha fallecido recientemente y la meditación del padre que tiene sobre la muerte incluyendo aquí la vanitas en conclusión e independientemente de poder reconocer a la mujer de 39 años a la esposa del retratado o a la hija mayor fruto de un matrimonio anterior no contamos por el momento de ningún dato dentro de la pintura que nos pueda ayudar en la identificación de esta familia la procedencia más antigua que se conoce de la pieza la está recogiendo a mediados del siglo XIX en la antigua colección del profesor von Wout en Alemania pasando Inglaterra y de allí llega al mercado artístico donde el prado con muy buen criterio se hizo con ella por otro lado el mensaje de la pintura en la que se nos incita a meditar en el paso inexorable del tiempo y la inminencia de la muerte buscando en la oración y la meditación la única esperanza de la salvación del alma y con ello una trascendencia más allá de este fin inevitable y donde además los libros están teniendo tanta presencia podría estar vinculando este retrato con una familia calvinista o cercana a los postulados calvinistas en 1583 tenemos que pensar que entre 1577 y 1585 Amberes está en manos protestantes allí está Guillermo de Taciturno con su familia donde tiene la oportunidad de retratarlo Adrián Tomás Key que se sabe que es calvinista y al igual que el pintor por lo que quizá esta familia tuviera esta relación con Adrián a través de esta nueva visión del ámbito religioso a través del mundo calvinista y que fuera precisamente en estos círculos donde estas familias o el pater familias haya podido relacionarse con Adrián y pedirle este retrato no obstante la incógnita de quiénes son estos personajes aún persiste las investigaciones siguen abiertas y esperemos que en un futuro no muy lejano podamos volver a reunirnos todos aquí y para saber definitivamente de quiénes son estos personajes muchas gracias aplausos